Hola niñas y niños del club de lectura, sueños en letras, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y pues hoy les traigo un cuento muy divertido, es acerca de una niña que odia la escuela. ¿Alguno de ustedes odia la escuela? O con todo esto que ha pasado, que pues hemos estado ya mucho tiempo en casa, no sé si alguno de ustedes ya extraña la escuela. Me gustaría que me lo comentaran, que lo escribieran todo aquí en el video, en los comentarios del video. Y pues vamos a estar leyendo cómo se sienten con respecto a si hay alguien que ya no quiera regresar a la escuela. O si hay alguien que ya necesita y quiere volver a la escuela. Y esta historia es muy divertida, sé que les va a gustar mucho. Así que pues sin ya más cuento, vamos con la historia de Odio la escuela. Odio la escuela, de Jane Willis y Tony Ross. Esta es la historia de una niña llamada Honorata Valentón, que no quería ir a la escuela, pues la odiaba con pasión. Otra vez tengo que ir a la escuela, no quiero, no quiero, no quiero. Cuando le pregunté por qué, ella se puso colorada, pisó el sombrero con desdén y me contestó muy enfadada. Mi maestra es un batracio recubierto de verrugas. El salón es un pantano donde abundan las orugas. Además, nos alimentan a la fuerza con lombrices y pan viejo. Y cocinan un guisado con caca fresca de conejo. ¡Guácala! Yo creí en su palabra, pues porque habría de inventar una historia tan macabra y llorar y batalear. Pero, ¿acaso no te divertías? ¿No aprendiste a leer? Al contrario, me decía, nos torturan cada día si tratamos de aprender. Nos arrojan al vacío, nada más por pura diversión. Ponen vidrios en el suelo y nos dan un empujón. ¡Ouch! ¡Qué dolor! ¿Nos cortan la cabeza por hablar en el salón? Por eso, Honorata se revela. ¡Y ya no quiere ir a la escuela! Pero, ¿qué de tus compañeros? ¿Esa bola de embusteros? Todos ellos son villanos. Son piratas. Son muy malos. Son vampiros sin manos. Tienen una mente criminal. Una noche me amarraron a un cohete espacial. ¿Para esos amigos? ¿Para qué quiero enemigos? ¿Para qué quiero enemigos? Pues serían muy divertidas si no fueran homicidas. Son arenas movedizas las de nuestro arenero. Si te caes por accidente, solo queda tu sombrero. Y en la gélida piscina nadan muchos tiburones que siempre están hambrientos y con malas intenciones. Y la clase de gimnasia te gusta mucho balancearte, te cuelgan del cuello hasta asfixiarte y te hacen correr hasta infartarte. ¡Oye, Honorata! ¿Y qué hay del viaje escolar? ¡Ese lo disfrutas tanto! Me tuvieron que arrastrar, el autobús era un asco. La maestra desapareció. Dicen que un tigre la devoró. Pero eso no fue lo peor. El lugar de los helados ahora estaba clausurado. Pobre, pobre Honorata, ir cinco días a la semana a un lugar tan desalmado. Y la historia aún no ha terminado. Durante el invierno los obligan a quedarse en la azotea helada. Y cuando caían congelados, la maestra los regañaba. Sus compañeros eran brujas y hacían trampa todo el tiempo. Las competencias de atletismo eran siempre un gran tormento. En la clase de español apareció un horrible espantajo, quien sin consideración arruinó todo su trabajo. Pero la maestra no le creyó. Y el director enloqueció. La triste Honorata oyó la escuela todos los años que duró. Pero ahora que terminó, nada en el mundo la consuela. ¿Pero qué tienes, Honorata? ¿Por qué lloras nuevamente? ¡Ya no tienes que volver! ¡Eres libre, finalmente! Contesta, ahogada en llantos. Es que... Es que... Es que... La voy a extrañar tanto. Y colorado colorín. Este cuento llegó a su fin. Y bueno, cuéntame. ¿Qué te pareció la historia? A mí me pareció muy divertida. Y quisiera preguntarte. ¿Crees que Honorata en realidad odiaba la escuela? Bueno, pues deja tu respuesta a esta pregunta aquí en los comentarios. Y si quieres escuchar nuevos cuentos y nuevas historias, pues no dejes de seguir nuestra página Club de Lectura Sueños en Letras, donde pronto tendremos más historias. Espero que te haya gustado el cuento y pues nos vemos muy pronto. ¡Gracias!